¡SALUDOS DESDE NIBIRUUU! Bienvenidos al segundo episodio de Triple Boss Fight. En esta sección ya sabéis que nos enfrentamos a tres jefes al azar de juegos de cualquier época y de cualquier plataforma. Y el propósito es disfrutar, conocer y si ya los conocíais, recordar y sacaros una sonrisa. Pues bien, ¡vamos a por ellos! 2010, Vanquish. Para este primer combate, como dijo Tyler Durden, tenía ganas de destruir algo bonito. ¿Y qué hay más bonito que un KNRB0 ruso? Pues poca cosa. Así que vamos a acabar con este pedazo de robot, sin recalentar el traje de Sam por los disparos enemigos, sin recalentarnos nosotros mismos y sin tener ninguna mejora y en nivel difícil. ¡A por él! Defecta una fuente de calor en la superestructura. Necesitaré más información. Análisis de datos completado. Es posible que se trate del robot ruso KNRB0 Argus, el que tanto revuelo causó en la cumbre sobre control armamentista. Creo que necesitaré un arma más grande. Es el modelo monóxico. Reducido en el espesor de seguridad para incorporar más armas. Seguro que la baja externa no es tan resistente como su carrera. ¡Gabones! Bien, pues aquí tenemos al Argus en el modo tanque o en el modo araña. Hay que dispararle ahí al punto, como veis. Mucho cuidado con los misilazos que nos... que nos lanza. Y mucho cuidado con recalentar el traje. Nada, nada. Hay que hacerlo perfecto. Bien, ahora va a entrar en el modo bípedo. Mucho cuidadito con mi traje. Tranquilo, San. Ya sabes que en Nibiru amamos tu traje tanto como tú, o quizás más. Ah, y nos encantaría tenerlo, no lo dudes. Ha iniciado el proceso de transformación. Seguro que están conectando a un general para disparar el láser extra radiado. Ahí estamos. Me voy a divertir. Acaba con sus brazos, San. Mucho cuidado con su ojo, con su láser. Sigue fundiendo, sigue fundiendo. Venga, abrazo fuera. Al núcleo. Sí. Eso es el generador. ¿Ha oído eso? Bravo. Todo el mundo dispare a lo creo. Mucho cuidado con las ondas. La verdad es que a día de hoy todavía Banquist sigue siendo algo increíblemente bestial. Este juego está adelantado. Es del futuro. Podríamos coger la metralleta esa que está allá a la derecha. Nos facilitaría mucho el combate, pero bueno. El caso es que hay que hacerlo con nuestras propias armas. Cuidado con esos misiles. Vamos al brazo. Ahí estamos. Grande Sam. Adiós, brazo. Ya le hemos dejado sin los dos brazos. Vamos, castiga más. Buena. Vamos hacia abajo. Con la escopeta. Destruir las piernas. Buenas, Sam. Esquivando ahí los misiles. No queremos que nos toque. Otra. Ahí está. Se acabó. Combate espectacular. Para nuestro segundo encontronazo tenemos que conducir el DeLorean hasta 1992. El gran Super Probotector. Los robots Kenny 1 y 2 y Bigfoot de la pantalla 3. Es un combate mítico. Vamos a verlo. Bien, pues ya estamos aquí en el final del Stage 3. Y aquí tenemos a Kenny 1 y 2. Este combate lo vamos a afrontar sin ningún disparo secundario y sin utilizar las bombas. Y por supuesto, un perfecto. Cuidado con los saltos del marrón. Si estamos en el suelo, el azul nos destruye. Huye, huye. La verdad es que es un placer poder disfrutar de estos juegos con el DeLorean. Pero, ¿cuánto plutonio gastáis en los viajes en el tiempo? Ey, ¿qué pasa, Doc? Pues la verdad es que bastante. Pero bueno, en Nibiru el plutonio lo conseguimos en la superficie fácilmente. Como en vuestro planeta, el trigo o la alfalfa. Beee, beee. Un saludo para ti desde Nibiru y otro para Marti. Nos vemos en Origai 6 dentro de 343 años. Bueno, pues aquí ya está. Bueno, nos descastigamos. Se parten en dos. La verdad es que a mí estos robots siempre me han recordado a Terminator. Desde la época. Me parecía cuando persiguen... Cuando persigue el Terminator partido a Sara. Mola, mola. Bueno, y aquí está el gran Bigfoot. Concentración. La verdad es que si tuviésemos aquí el fuego o el láser, le pones... Vamos, le pones fino filipino. Pero oye, mucho cuidadito con el fuego. Hay que estar muy atento. Que como nos confiemos nos da seguro. Pero con las bombas ahí vamos, corre esquiva. Es el típico malo que a mucha gente cuando jugábamos en la época les mataban un montonazo de vidas contra este malo. O directamente todas. En el caso hay que estar siempre pendiente de su ataque de los ojos y del fuego. Como te relajes, te pilla. Cuidado. Ahí, ahí. Qué bien vendrían ahora los misiles C. Corre, huye. Qué buenas músicas hacía Konami en los 90. También. La castiga. Buena. Como mola esa música. Como último enemigo he seleccionado a Alice. Killer is Dead 2013. El bueno de Mondo tendrá que poner paz a su alma. ¿Y qué pasó en la luna con David? Atentos al diálogo. The job. Killer is done. ¿Qué pasó en la luna con David? ¿Qué pasa? 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 Toma, hombre, toma ¡Vamos! 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 ¡Di mi nombre! ¡Di mi nombre! ¡NiNobre! ¡NiNobre! ¡Di mi nombre! ¡Mas! ¿Cómo? esquivas perfectas como en el Zelda, venga castiga sin parar Mondo, este engendro debe caer. Como veis nivel 1, nivel difícil sin ninguna mejora. Muestra tu verdadera forma, demonio. Ahora nos tira huevos, que salen cabezas. Este juego la verdad es que es una gran locura. Y aquí hay que estar súper pendientes, porque las cabezas, bueno, siempre me estaban golpeando y me fastidiaban el pece. Estaba ya desquiciado con esto. Vamos, vamos. Mucho cuidado, hay Mondo. Vamos, bien. Uy, cuidado, cuidado. Ahí estamos. Castiga ya, hombre. Cae ya. Engendro. Piripiripi. Qué música más loca también, eh. Que la verdad es que este combate te acabas volviendo loco entre la musiquita, el engendro y sus cabezas. Que toda la pantalla sean con dulces y donos. Es una locura, pero es grandioso este juego. De hecho, yo creo que mañana no voy a pasar el día entero jugando a él. Me encanta. La jugabilidad es buenísima. Vamos. Pobre Alice. Buena, Mondo. Cabezas locas. Mucho cuidado. Cabezas locas que tienen la cara de Baby. Chan, chan, chan. Ahí, castiga, castiga. Ten cuidado. Vamos, engendro. Cae ya, hombre. Ahí. Vamos. Bien. Vamos, mundo. De aquí no puede salir viva ya. Todavía sí. Bueno. El todo por el todo. Mata. Mata. Killa is dead. Eres un grande mundo. Tu katana imparte justicia. ¿Qué pasó en la luna? ¿Quién es David? Pues hasta aquí este episodio. Esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado viéndolo tanto como yo haciéndolo. Un saludo, un abrazo y disfrutad de la vida. Y disfrutad. ¡Nibiru! 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 ¡Nibiru!